Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar del caso de la niña enana que fue adoptada y luego abandonada por sus padres. Este caso me llamó muchísimo la atención desde el principio, no solo porque es muy bizarro, sino porque se parece a una historia muy muy conocida que tiene una película, la película de la huérfana, está basada en una historia real. Sino también porque lo seguí desde el principio y al principio las noticias hablaban de una forma, en el medio hablaban de otra, luego al final era otra cosa. O sea, es como que todavía hoy en día directamente no se sabe exactamente bien qué está pasando con todo esto, pero me llama mucho la atención cómo los medios pintaban, te muestran la información de una forma y vos decís, uy, los padres son malos, después decís, uy, los padres son buenos, uy, no, al final era todo otra cosa. Es muy muy bizarro, así que la verdad que ni siquiera sé por dónde empezar, tal vez debería empezar por el principio. Pero, antes que nada, quería decirles que está abierta de vuelta la tienda de Teespring donde pueden comprar estas remeras y creo que hay otras cosas, ya la verdad que no me acuerdo. Tazas, seguramente hay tazas y algunas otras cosas, hay remeras de un montonazo de colores, un montonazo de talles, depende del país donde están, está disponible o no. Díganme en qué país están y si ven la aplicación porque debería aparecer por acá abajo la aplicación de Teespring para comprar las remeras. Tenemos este diseño, el de Antipichuripichuriclub, que no es exactamente este mismo porque este lo perdí, no sé dónde lo dejé. Les juro que lo busqué, lo busqué, lo busqué y no sé dónde lo dejé, entonces hice otro, pero hice uno, otro lo más parecido posible, así que bueno, más o menos lo mismo. Así que sí, si quieren comprar remeras, algo de merch oficial del canal, pueden hacerlo en Teespring. Recopilé información en dos momentos distintos porque al principio les juro que era todo pintado de una forma, como estos padres son una basura, abandonaron a esta niña, malos padres, qué sé yo qué. Y luego, ¿era otra cosa? No sé, estoy súper confundida todavía, no sé si debería estar haciendo este video, debería tener las ideas un poco más claras. Les voy a contar la historia en general para que vayan entendiendo. Es así, es una pareja en Estados Unidos que tenía ya tres hijos biológicos, pero estaban muy muy bien económicamente, por eso decidieron adoptar, como hacer una obra generosa y adoptar otro niño, porque además creo que ella ya no podía tener hijos, algo del estilo. Entonces adoptan una niña ucraniana de seis años de edad, también algunos temas con la edad, como que algunos medios dicen ocho, diez, esto, lo otro. Bueno, creo que cuando la adoptan supuestamente tiene seis años de edad, es una niña con enanismo, es ucraniana. Todo marchaba bien hasta que ellos notan que la niña parecía ser mucho mayor de lo que era, sobre todo porque tenía un comportamiento, un lenguaje que no era propio de una niña de seis años. También la madre ha contado que en algún momento la estaba bañando y notó que tenía vellos públicos o cosas del estilo, que había restos de menstruación, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a darse cuenta de que era más grande. Eventualmente le hicieron algunos estudios médicos y los médicos decidieron, confirmaron que en realidad era un adulto de 22 años de edad. Por lo tanto ellos la abandonaron, pero la abandonaron de la siguiente forma. Simplemente se mudaron a Canadá a trabajar por una cosa de su hijo, que tiene un hijo genio con autismo, eso es como una historia paralela. Y la dejaron sola en una casa solamente pagándole la renta durante un año. Ah, y antes de hacer esto le cambiaron la edad legalmente a 22 años para poder dejarla, porque si no tampoco no podrían si tenía seis años. Igual ellos creo que vivieron dos o tres años con ella hasta que sucede esto de que le cambian la edad. Anyways, ¿qué dice la información? Una de las primeras noticias, por ejemplo, la indignante historia de unos padres de Indiana adoptaron a una niña con enanismo y la abandonaron a su suerte para poder mudarse a Canadá. O sea, ¿para poder mudarse a Canadá? Digamos, se podrían haber mudado con la nena de todas formas, o sea, no tiene nada que ver. Los padres adoptivos defendieron su inocencia y aseguraron que fueron víctimas de un fraude y que les dieron en adopción a un adolescente con un certificado de nacimiento falsificado. Lo heavy que es esto porque ¿cómo podés tener 22 años sin comportarte como si tuvieses seis? Es muy muy difícil y esto es algo que ella notó porque decía que hacía comentarios de personas adultas. En el 2010 un matrimonio de Indiana con tres hijos biológicos inició los trámites para adoptar a una niña ucraniana de ocho años con enanismo. Acá dicen que tiene ocho años, yo en otra fuente he leído más veces que tenía seis años en el momento de la adopción. La familia crecía ante la aparente ilusión bollante de los padres que por fin darían estabilidad afectiva a una menor de Europa del Este. Ay, ¿por qué esa cosa específica? ¿Qué tiene que dar? Dos años después, sin embargo, el cuento con final feliz se convirtió en una historia inverosímil. La familia Barnett se mudó en el 2013 a Canadá, pero su hija adoptiva no viajó con ellos al país extranjero. Le dejaron a su suerte en Indiana, en un departamento que alquilaron para ella en Lafayette. Según la policía, la menor tenía entonces 10 años. Tras más de cinco años de investigación, acá es como que no entiendo por qué se tomaron todo este tiempo, el pasado miércoles, ahora fue, no sé si era en agosto o en septiembre, Cristina Elizabeth Barnett, de 45 años, y su ahora ex esposo, Michael Barnett, de 43, fueron acusados de negligencia por abandonar a la menor. Un cargo que niega rotundamente la procesada que defendió su inocencia y aseguró que fue víctima de un fraude. Acá hay algo muy interesante que es una captura en este programa que se llama 60 Minutos. Este programa fue dedicado a Jack, creo que se llama Jack, un hijo biológico de ella que es un genio, no sé cuántos años tenía, ya estaba en la universidad, es un genio de la matemática, tiene autismo, y ella es una madre extremadamente dedicada a esto de generar conciencia o lo que sea sobre el autismo. Ha escrito libros, es como muy exitosa en ese ambiente incluso, y por eso también es como muy llamativo, parece una mujer inteligente y amorosa, tiene este hijo autista y se dedica a eso, y a la vez abandonó a su hija enana, es como... Aparte también me llamaba mucho la atención esto de que si ellos lograron modificar legalmente la edad de la nena, de 10 a 22 años, es porque, a no ser que haya sido todo falsificado, es porque realmente se verificó con médicos y de forma legal que la nena era mucho más grande de lo que decía ser y parecía ser. ¿Cuándo se enteran las autoridades de todo esto? Cuando de repente había una casa en la que no se estaba pagando el alquiler y fueron como a sacar a la inquilina y ahí es como que ven que es una nena. Esto también es muy flashero, ¿cómo sobrevivió esta nena? A mí me gustaría hablar con los vecinos, que se sepa qué opinaban ellos. ¿Cómo hizo para sobrevivir esta nena? Bueno, si tenía 22 años, por eso sobrevivió sola, un año viviendo sola en ese lugar, y si no, ¿cómo? ¿qué? ¿cuándo? En los interrogatorios, Michael Barnett admitió que únicamente pagaban alquiler del departamento, pero no costeaban el resto de los gastos de su hija adoptiva. Dijo también que su ex esposa instruyó a la niña para que dijera que ya había cumplido 22 años. Acá también es como el dato que todos se siguen refiriendo a la mujer como una niña, en caso de que alguien le preguntara. Esta fue la primera etapa. Según las noticias, los padres descubren que la nena que adoptaron en realidad es una mujer ya, entonces la abandonan, pero a la vez pagan el alquiler de la casa donde vive. Entonces esta es la parte también como confusa, porque si vos decís, bueno, esto es un fraude, estas chicas nos estaban engañando, es una mujer adulta, se hace pasar por una enana para que la gente la adopte y la mantenga. O sea, no, es enana, se hace pasar por una niña. Nos vamos ahí, pero la vamos a pagar de todas formas el alquiler. Es confuso, porque si a vos te están estafando, ¿seguirías manteniendo una relación y ayudando a esa persona que te estafó? Si realmente verificaron que era un adulto, ¿por qué la siguen manteniendo? ¿No es como raro? Aparece, por ejemplo, este documento que ellos proporcionan a wishtv.com. Una investigación exclusiva revela nuevos detalles de un extraño caso de acusaciones de negligencia infantil. Hasta ahora se siguen refiriendo también al caso como negligencia infantil, a pesar de que ellos legalmente cambiaron la edad de la niña a 22 años. Entonces, ¿viste todo el tiempo como es un niño o no lo es? Porque no debería ser negligencia infantil si tiene 22 años. Como informamos, el jueves por la noche los padres de Indianapolis están acusados de abandonar a su hija adoptiva en 2013 en un departamento de Lafayette y luego mudarse a Canadá. Ahí suena horrible esto. De acuerdo con documentos de la corte, Michael Barnett, de 43 años y su ahora es esposa, la la la, enfrentan un par de cargos por delitos graves por negligencia de un dependiente. Ahí cambia un poquito la carátula, ¿no? Cristina ha dicho repetidamente que la adopción fue una estafa y la niña es en realidad una adulta, pero la madre de la niña se niega a sentarse para una entrevista. Pero no era ese el caso hace 7 años, cuando los Barnett se sentaron con el programa nacional de noticias 60 minutos para obtener un artículo sobre su hijo Jake, un niño prodigio. Esto pasó dos años después de que la niña fuera adoptada por la familia y 18 meses antes de que la abandonaran en Lafayette. O sea, ahí como en el medio. El video se transmitió el 17 de enero de 2012. Bueno, su hijo es muy inteligente, físico, etcétera, etcétera. Ellos fueron entrevistados, los padres. Y aparece la hija adoptiva de la pareja sentada a la mesa junto a Cristina. Ese mismo año, en el 2013, Cristina escribió un libro titulado La Chispa, que es sobre cómo criar un chico autista, un genio, un prodigio, etcétera, etcétera. Y a finales de ese año es también cuando abandonan a esta niña. Es todo tan contradictorio. Cuando la abandonan es que se mudan a Canadá para que Jake pudiera seguir sus estudios en física. Encima, esto es tan shockeante, ¿no? Que abandonan a un hijo para el beneficio de este otro que es prodigio. Queda tan mal, pero a la vez era una estafa. Pero a la vez las denuncias son por negligencia infantil. Y acá hay algo bastante raro, que es que Cristina proporcionó un documento médico en el que se certifica que la niña no es una niña, sino que es un adulto o un adolescente al menos. Pero, de todas formas, el centro de salud, desde donde supuestamente se emitió este certificado, a la vez se niega a verificar si el certificado es real o no. ¿Por qué se negarían a hacer eso? ¿Y cómo es posible que no se pueda constatar de alguna otra forma? No lo sé. Este documento indica que la fecha de nacimiento de la niña en su certificado de nacimiento es claramente inexacto. Eso igual no te certifica la edad de la niña, simplemente dice que hay un error en los documentos originales de la niña. Afirma que se puede ver evidencia de su edad en los dientes, en el desarrollo sexual, en su ciclo menstrual, y que tiene un trastorno de personalidad sociópata diagnosticado. Aparte, dicen que este tipo de trastornos no se dan a tan corta edad, sino que es a partir de la adolescencia. Entonces, como que certifica que es grande. Incluso afirman que la niña en algún momento, en el 2011, admitió que tenía más de 18 años y que ha hecho una carrera para perpetuar el fraude. Pero también algo que hay que recalcar, que lo dice incluso en este mismo documento, es que es muy difícil verificar la edad exacta de la niña por esta condición que tiene. Este tipo de enanismo que tiene hace que sea muy difícil determinar su edad. Pero a la vez los médicos, por distintos aspectos, determinaron que era adulta. Pero esto no termina acá, porque luego aparece la versión más sensacionalista, que es la del Daily Mail. Cuando yo vi que salió esto, que lo empezaron a compartir en Facebook, automáticamente después lo levantaron un montonazo de otros medios y lo vi por todas partes. Todos automáticamente empezaron a replicar este posteo, lo que sea, del Daily Mail, que a la vez es... el Daily Mail es bastante sensacionalista, ¿no? Es como... no sé si hay que tomárselo todo tan en serio, pero las declaraciones que hay acá son mucho más terroríficas. Dice exclusivo, Acá es como que cambia totalmente toda la situación y se vuelve mucho más la huérfana, ¿verdad? ¿Por qué no estaba esto de que la niña intentó matarlos en todos los otros artículos que había leído anteriormente? Pues yo acá menciono dos artículos, pero había leído un montón de otros. ¿Por qué no estaba esta información de que ellos notaron que la niña los quería matar? No sé. Yo a la vez estuve siempre verificando el Facebook de Cristín a ver qué decía, porque va comentando cosas y en ningún momento dijo, uh, el Daily Mail miente o no es así, o en ningún momento desmintió nada. A la vez no sé qué puede decir o qué no, por cuestiones legales, pero qué sé yo, su Facebook me pareció que si quería decir algo podía decirlo ahí y todos lo leeríamos. Tiene todos los elementos de una película de terror. Una pareja cristiana desprevenida adopta a una niña adorable solo para descubrir que es una sociópata adulta que se hace pasar por niña. Amo el caso de Barbora, creo que se llama. Es sumamente creepy. Es más, para mí la película no es tan creepy como el caso real. Esto puede estar medio raro, lo voy a leer así, pero porque le puse traducir y no sé la verdad si esté bien traducido o no, ¿no? Estas fotos son terribles porque si vas a decir, bueno, es solamente una niña, es nada, listo, qué sé yo, adorable, ponele. Pero si decís, uy, es una enana que intentó matarlos. What? What the f***ing f***? Tiene 22 años y está ahí dibujando como si fuese una nena chiquita. Supuestamente la familia estaba aterrorizada porque por años la impostora había amenazado con matarlos mientras dormían. La empujó a una cerca eléctrica y puso blanqueador en el café para matarlos. Esto también es como si intentó matarlos y legalmente le cambiaron su edad a una adulta. ¿Cómo es que no la denuncian, no la encierran en un bloquero o lo que sea? Bueno, a ver, eso suena muy estigmatizante. Bueno, ¿por qué no la denunciaron para que tenga tratamiento, etcétera, etcétera? No, agarraron, se mudaron a Canadá y la dejaron sola en una casa y le pagaron el alquiler de la casa durante un año. Es como que no se entiende. Si alguien te está estafando y te quiere matar y amenaza con matarte, ¿por qué le pagarías el alquiler? ¿Por qué no lo denunciarías a las autoridades? O sea, porque si legalmente le cambiaron la edad a una adulta de 22 años, ¿por qué seguían dándole como alguna especie de beneficio? Es como que no lo termino de entender. ¿Los quiso matar o no los quiso matar? La vi poniendo químicos en mi café y le pregunté ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, estoy tratando de envenenarte. Ni siquiera lo ocultaba, digamos, claramente. A ver, yo creo que generalmente los sociópatas, psicópatas, etcétera, etcétera, intentan ocultar el asesinato, sobre todo de la víctima. No sé, es como... Algo no coincide. Por eso también me llamó mucho la atención que todos los medios tomaron esto que publicó Daily Mail y lo replicaron cuando a la vez hay tantas cosas tan sospechosas. Natalia era una mujer, tenía su periodo, tenía dientes de adulto. Nunca creció ni un centímetro, lo que sí hubiera pasado incluso con niños con enanismo. Claro, no crecía más porque ya estaba totalmente desarrollada. Eso era todo lo que iba a crecer. Los doctores confirmaron que estaba sufriendo severas enfermedades psicológicas que solo se diagnostican en adultos. Bueno, quería matarlos también a ellos. A esto me refiero, si es un adulto con problemas mentales que quiere matar gente, ¿por qué se fueron a Canadá y la dejaron en una casa y le pagaron el alquiler? No se hace eso con una persona en ese estado. Lo que tenés que hacer es internarla en un hospital, que obtenga tratamiento médico, etcétera, etcétera. En todo caso, eso hubiese sido mucho más coherente que pagarle el alquiler y dejarla sola para que los vecinos... O sea, vos imagínate, es un enano asesino. O sea, ese es el punto. Para ellos era la enana asesina. La dejaron en una casa y se fueron. Miren la cara de los vecinos como... ¿Sabés qué terrorífico? Bueno, los vecinos de haber empezado es una nena, pero a la vez... Es súper creepy, digamos. Es como que la dejaron en una casa y sería la enana asesina que vive. Ay, no sé, me dan como miedo. Ella decía y hacía dibujos diciendo que quería matar a los miembros de la familia, enrollarlos en una manta y ponerlos en el patio. En 2012, la corte de Indianápolis determinó que Natalia, de hecho, había nacido en 1989. ¿Y cómo lo determinan? Eso es lo que no termino de entender. O sea que tiene 30 años en este momento, Natalia. Detalle acá que Cristin decía que le pagó la renta durante un año, a pesar de que era un adulto, porque es lo que ella hubiese hecho por cualquiera de sus hijos. Es lo que hubiese hecho con todos sus hijos. Yo era optimista. Ella tenía un plan para su vida. Tenía como alguna entrada por un seguro social, por su enanismo, que había demostrado que era capaz de vivir sola. Barnett le dijo a Daily Mail TV que temía que Natalia haya parado de tomar su medicación y que probablemente se estaba haciendo pasar por un niño otra vez para otra familia. Porque el tema es que Natalia ha desaparecido, supuestamente. Natalia una vez que la policía... ¿Cómo desaparece? Que esta es la mitad del desarrollo de todo esto. En este momento se habla de que Natalia había desaparecido y se creía que se estaba haciendo pasar por una niña con otra familia. Pero finalmente tenemos la resolución de todo esto que es el final feliz de toda esta historia. La nena, acusada de sociópata, encontró una nueva familia. El caso de la joven que había sido adoptada supuestamente a los 6 años, cuando en realidad era mayor y con un problema de crecimiento, dio un giro inesperado. Mira las fotos. Y acá te vemos a Natalia con su nueva familia. Adoptada por una nueva familia. Desde que salió la luz, el caso de Natalia Barnett fue confuso y polémico. Primero porque Christine Barnett, su inicial madre adoptiva, y Michael Barnett, su ahora exesposo, fueron denunciados de haberla abandonado y se defendieron de esas acusaciones declarando que se trataba de una falsa niña con problemas de psicopatía. A la que dejaron... O sea, es como que yo no lo entiendo. ¿Es legal hacer eso también? Es como que... ¿Sabés que alguien es un posible, un asesino en potencia? Porque, o sea, a ver, que puede ser psicópata y sociópata y no ser un asesino. Pero ella efectivamente estaba intentando matarlos, según estos informes, ¿no? ¿Cómo es que decís, ah, bueno, listo, te dejo acá, me voy a otro país? Y es como que acá no ha pasado nada. Pese a esto, los cargos contra la expareja siguen vigentes. Pero la historia dio otro giro dado que se conoció que Natalia habría encontrado una nueva familia. O sea, no es que desapareció y está por ahí matando gente, sino que encontró una nueva familia. Ah, que es también lo que la madre temía, ahora que me acuerdo. Que la cobijo en medio de toda esta confusa historia que trae en su pasado. Ay, por momentos me da lástima, por momentos me da miedo. Es como que tengo una mezcla de sentimiento con esta chica. Sus nuevos padres son una pareja cristiana de Indiana que tienen cinco hijos. Sus padres ahora son Antoine y Cynthia Mans. Ella es una pastora y además es gerente de McDonald's. La mujer intentó convertirse en tutora legal de Natalia en el 2016, pero retiró su petición tras saber que ella nació realmente en 1989 y no en 2013. Pese a eso, la aceptó en su familia. Es como que la adoptó de todas formas, por más que la chica, que sabe que la chica es adulta. Un amigo de ella fue quien declaró a la prensa que el matrimonio dio con la niña abandonada y decidió darle protección. Además, Mans criticó a los Barnett por su accionar para con la chica. Es que sí, es como esto. Por un lado, es como que, ay, todo bien, creen que con el dinero ya lo solucionaban. Simplemente le dieron, le pagaron el alquiler durante un año y dijeron, bueno, listo, que se maneje. Cuando en realidad es claramente una persona con problemas físicos y problemas mentales. O sea, ellos ya sabían eso. Es un abandono de cierta forma, pero a la vez es un adulto. Qué sé yo. Vaya a saber qué pasó esta persona, esta nena o no, en algún otro momento, que tenía tal vez estas tendencias asesinas o decía este tipo de cosas, no se sabe de dónde viene, qué vivió en sus primeros, primeros, primeros años de vida. Por eso también me llama mucho la atención estos padres que supuestamente son tan empáticos con la neurodiversidad, ¿no? Con su hijo autista, claro, porque total es súper dotado. Pero de repente cuando aparece otro caso tan especial como el de Natalia, simplemente es como que dicen, no, esta chica nos quiere matarla, vamos a abandonar acá. Ahora, hay tres posibilidades. Efectivamente es una enana adulta con un montón de problemas por ahí físicos y mentales que quería matar a sus padres adoptivos. O tal vez es una enana adulta con problemas de desarrollo físicos y mentales que, no sé, y todo esto del email que están diciendo que la chica quería matarlos es mentira, lo cual se me hace más coherente, porque ¿por qué le pagarías la renta a un sociópata que te quería matar? No tiene sentido. Denuncialos a las autoridades. Si esa persona te quiere matar, no le pagues la renta durante un año y lo dejes a su suerte en otro país. Se me hace muy contradictorio. Y la otra opción es que efectivamente esta persona es una niña con problemas mentales, con problemas de crecimiento y con un desarrollo sexual precoz. Lo extremadamente traumatizante que va a ser para esta niña haber pasado por todo eso, que le hayan hecho todos esos estudios, que la hayan abandonado y la hayan instruido para que diga que tenía 22 años y la hayan dejado su suerte sola, cuando en realidad tenía 10 años, un año estuvo viviendo sola. O sea, si de verdad es una nena chiquita, lo traumatizante que tiene que ser que tu familia adoptiva te haga pasar por todo esto, más allá de que ella haya tenido problemas e incluso haya querido matar a sus padres. Yo creo que el accionar de sus primeros padres adoptivos es extremadamente sospechoso por todas estas incongruencias que les digo. Porque otro de los problemas es que este supuesto certificado, que certifica la edad de la niña, que certifica que es adulta, digamos, no es certificado por el centro de salud desde donde se emitió. Y a la vez, en el mismo certificado, dice que por el problema genético que ella tiene es muy difícil verificar, certificar qué edad tiene. Y a la vez, si tiene problemas mentales y quiere matar gente, tampoco era la forma dejarla sola en una casa. Porque eso seguramente agravaría muchísimo la situación de alguien así, porque necesita un control. Como ella dice, tenía miedo de que no esté tomando sus medicamentos. Y sí, mamita, ¿cómo no vas a tener miedo? O sea, sí, yo creo que la negligencia está. Incluso en el contexto de que esta persona haya sido efectivamente un adulto, yo creo que la negligencia está. Está bien, no te querés hacer cargo de un enano asesino que anda dando vueltas por el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué en parte sí te hiciste cargo y le pagaste el alquiler y en parte no? Y es como que te mudaste a otro país, no sé, es todo tan raro. Y me encanta este supuesto final feliz en el que la nena, por suerte, tiene otra familia de acogida que a pesar de que sabían de que aparentemente es un adulto, y en este momento tiene 30 años, no sé qué estará haciendo en su vida, de todas formas deciden adoptarla. Como esto pasó hace tanto tiempo, yo creo que sí, realmente era una nana asesina, una nana adulta asesina, no hubiésemos enterado de algo porque la siguiente familia de acogida algo hubiera dicho, tal vez lo hubiera denunciado, tal vez, no sé, habría más noticias al respecto. Pero aparentemente no hay nada más al respecto. Tal vez no hay nada más al respecto porque los mató a todos y enterró sus cadáveres en el patio, no sé. Como sea, se me hace un caso extremadamente particular y se me hace que podría haber nueva información en cualquier momento sobre todo esto, y exijo una película. Creo que se podría hacer una especie de trilogía con el caso de la huérfana, aunque la de la huérfana no me gustó mucho, ¿no? Cambiaron, o sea, la historia real es mucho más interesante que lo que hicieron en la huérfana. Pero me parece un caso extremadamente interesante. Déjenme ustedes en la sección de abajo qué opinan sobre todo esto. ¿Era una niña con enanismo? ¿Era una adulta que se hacía pasar por una niña con enanismo? ¿Era una asesina en potencia? ¿No lo era? Así que bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado este caso tan pero tan particular para recalcar otra vez el poder de los medios de comunicación, ¿no? Cómo pueden pintarte una cosa de una forma u otra. Cómo al principio pintaban a los padres como terribles, ineligentes, y esto y lo otro. Y luego eran las víctimas de una nana asesina. Y realmente uno tiene que leer mucho antes de salir a dar su opinión porque cada medio va a pintarlo de una forma distinta. Es así. Recuerden suscribirse si todavía están suscriptos y activar la campanita. Así recibirán una notificación cada vez que subo un video. Recuerden darle like al video si les gustó y compartirlo con sus amistades. Y síganme en mis otras redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitch, en Twitter, en mi otro canal. Muchas gracias a todos mis Patreons. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Muchas gracias! A veces pienso que un día va a terminar Que un día nos van a recargar